De todos los productos que tenemos en Firebase, más o menos estos serían para mí los más importantes. Están separados en tres grupos grandes y centrados en un producto que es el más interesante para mí. Tenemos para mí el centro de todo es el Analytics. ¿Cuántas veces veréis si nunca lanzáis una aplicación? Pues la primera pregunta que os dará a vuestro cliente es ¿cuántas personas han descargado nuestra aplicación? Y tú tendrás que responder de forma exacta porque realmente a ellos les interesan los datos estos. ¿Cuánta gente utiliza nuestra aplicación? ¿Cuánta gente la utiliza en España? ¿Cuánta gente la utiliza en Andorra? ¿Cuánta gente la utiliza en Francia? ¿Cuánta gente se conecta de las 10 a las 12? ¿Cuánta gente abre las notificaciones push? Toda esta información. Si salimos sin un gestor de analíticas, no digo que sea el de Firebase, salimos sin estos datos y si el cliente os lo pide no lo tendréis. Si salimos directamente con esto que es gratuito, veréis, pues ya a la mínima que nos pregunten podremos darle esta información. Aparte tenemos los tres grandes bloques que son Develop, Grow y Earn. En Develop tenemos Real Time Database, que es la base de datos en tiempo real. Y ahora ya más Firestore, ¿vale? Veremos que son dos productos muy similares pero uno más potente que el otro. Luego tenemos un servicio de autentificación con login, registro, recover, password, etcétera. Luego un sistema de cloud messaging que es para enviar notificaciones push, las típicas notificaciones que enviamos mediante push y que recibimos para que nos avise sobre algo importante de la aplicación. Storage, que es un sistema cloud geolocalizado para poder guardar imágenes, ficheros, vídeos, etcétera, ¿vale? Un servicio de hosting muy sencillo que solo guarda HTML, JavaScript y CSS, ¿vale? Muy simple. Un test lab, que esto, bueno, le mandas tú compilado de la aplicación y lo prueban en varios dispositivos. Esto es muy interesante, veréis, porque de normal en vuestra casa no sé si dispondréis de muchos dispositivos para hacer pruebas de vuestra aplicación. Y luego un sistema de crashing, que es como analíticas pero de crashes, ¿vale? Que esto siempre ha sido un problema de poder detectar los crashes de tu aplicación porque tú no eres el usuario y al que la ha crasheado y realmente tienes que recibir informes de por qué la aplicación ha crasheado y poder poner soluciones, ¿vale? Luego tenemos las notificaciones inside, remote config, que es poder configurar la aplicación de forma remota, app indexing, que esto es poder indexar la aplicación dentro de las, dentro de la Play Store y de la App Store, dynamic links, que es poder generar el típico bit.ly, ¿vale? El típico, no sé si conocéis, es el recortador de URL, ¿vale? Que tú pones una URL y te le pone bit.ly barra, que es mucho más cortito, esto podemos usarlo también. Invites, que es para poder crear enlaces a Facebook, Google Plus iba a decirlo, Twitter y todas estas redes sociales y AdWords, que es poder poner anuncios, ¿vale? Y también.